Me gustan los perros. Tenía perros cuando chica, pero realmente el animal que ha estado más cerca de mi vida fue un gato. Berenice. Estuvo conmigo 15 años y medio y creo que teníamos una profunda telepatía. Pero tampoco podría decir que fuese un animal. Era mi tótem. Tenía en el paladar el círculo oscuro que tienen los animales sagrados en Egipto. Pero caminaba retrocediendo como los que ven fantasmas y creo que a veces hasta me dictaba lo que escribía. Además, me trataba como si fuera una reina. Podía entrar alguien en la habitación y ella no le hacía el menor caso. Se quedaba en su canasta, pero entraba yo y se ponía de pie. Yo canto muy mal. Por dentro me siento un ángel, pero por fuera sueno a perro. Pues bien, en casa había de pronto una reunión en la que otros cantaban y cantaban bien. Y cantaban bien. Berenice permanecía inconmovible en la lejanía. Pero en cuanto yo daba la primera nota, aparecía Berenice y hacía acto de presencia durante toda mi actuación. Cuando yo terminaba, recién se retiraba. Cuando trabajaba y tenía un horario para levantarme o me quedaba dormida, Berenice me tiraba de la manta a la hora señalada. Se trepaba la cama y yo me despertaba como con un zorro alrededor del cuello. Le escribí un libro cuando murió. Los cantos a Berenice, que son 17 cantos. Los cantos a Berenice. Debajo de acá, de acá se baja, ¿no? Sí. Los cantos a Berenice. Los cantos a Berenice. Aún conservas intactas, memoriosas, la marca de un antiguo sacramento bajo tu palada. Tu sello de elegida, tu plenilunio oscuro, la negra sal del negro escarabajo con el que bajosaron tu linaje sagrado. Y que llevas sin duda, de peregrinación en peregrinación. ¿Para quién la consigna que te dejaste aquí? ¿Qué posesiones o qué error milenario volviste a corregir? Ahora llegas, caminando hacia atrás, como aquellos que vieron llegar. Retrocediendo hacia las puertas que se alejan con alas vagabundas. Tal vez te asuste la invisible mano con que intentan asirte. Oh, te espante ese calco vacío de otra mano que creíste encontrar. Oh, te espante ese calco vacío de otra mano que creíste encontrar. Te espante ese calco vacío de otra vähän Igual conmigo de otra mano que creíste encontrar. Yo me he ayudado a buscar y estar aquí comparado a buscar. ¿Qué ele penalties? SiEEE Amora llegas, caminando hacia atrás, como aquellos que vieron llegar. Retrocediendo hacia las puertas que se alejan, con alas vagabundas. Amora llegas, caminando hacia atrás, como aquellos que vieron llegar. Amora llegas, caminando hacia atrás, como aquellos que vieron llegar. Amora llegas, caminando hacia atrás, como potential. Un gato no vale, ni la mitad de un perro muerto. Yo atestigo aforo, tu vigilia y tus ensaunos, al borde de mi lecho. Un hurandera más salva, mi arma blanca por tu silencio, que hurde nuestro código con tinta incandescente. Escriba las cambiantes temporadas en el alma. Por tu lenguaje, análogo al del vaticinio y el secreto. Alrededor, traductora de signos dispersos por el viento. Por tu paciencia, vente a puertas que caen como lápidas rotas. Interprete el orábulo impasible. Por tu sabiduría, para excavar la noche y descubrir sus presas y sus trampas. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora este, el que escuchamos recién, es el número 12. El primero era el número 12. No, perdón. El que escuchamos recién, el más largo, es el número 12. Y ahora este es el 13, que es el, está, yo le digo adelgazado, así como está la nepa engordada, este es el adelgazado. Este lo adelgazó un poco, pero mínimamente. Y este, los otros son, ¿cuál, no? Tiene un, alguna pichita, el adelgazado, ¿no? Este, y bueno, es el, es como el de, el de la, el de la muerte, ¿no? ¡Gracias! 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 Te arrojó a la otra orilla, debajo de una mesa muda. Junto a los torpes inventarios de una casa que rueda. Hacia el poniente que oscila, que se cae, que se convierte en mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!